Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo algo muy nuevo, es la aplicación web del FIFA Ultimate Team 2015. Es decir, ayer salió, bueno, se tenía pensado que la sacaban el jueves, pero tuvieron bastantes problemas. Total, que salió ayer a la noche, tarde noche, y quería aprovechar para grabar los inicios de mi club del FIFA Ultimate. A mí me gusta mucho jugar al FIFA, de hecho al FIFA 14 le metí mucha caña, pero quiero que veáis cómo es la web. O sea, como es, para los que os guste el Ultimate, pues os interesará saber cómo es la web, si no habéis entrado ya, y los jugadores que me tocan. No sé cuántos sobres me darán de inicio, pero bueno, como veis, mi nombre del club se llama Glorioso Fútbol Club, y la abreviación, ALA. Es el equipo de mi ciudad, así que los que sepáis de qué club de fútbol estoy hablando, bien, si no, pues, ir a mirarlo, a ver qué equipo le llaman el Glorioso aquí en España. Sí, 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 que si estoy seguro de utilizar este nombre y esta abreviatura para mi nombre. Bueno, aquí empezamos, creo que este es el equipo de inicio, ahí está el Lion, el Messi, la portada, y... Uff, el mejor este, no me fastidies. Ah, no, este es un sobre gratis, nos ha tocado Vitolo, no está mal, para lo que nos suele tocar en estos sobres. Nice meet, mucha mierda, el balón este, que no sé cuál es, a ver, si me dejan verlo, Adidas, MLS, el entrenador, ni lo conozco, de la Alic. Esta está chula, la camiseta, ¿verdad? Está guapa, la de los tigres, creo. A ver, el balón ya lo hemos visto, y este es Kana Bijik. Kana Bijik, CB, que como está en inglés, no sé muy bien lo que es, creo que es lateral derecho, o no, no sé, creo que es central. Este es delantero, y este es LME, no me acuerdo, no sé las posiciones en inglés, sinceramente. Bueno, se ha tocado esto, lo típico que te da nada más iniciar FUT, pero bueno, pasamos. Como empecé a jugar al Ultimate Index en septiembre de 2013, nos han dado unos regalos, es lo que quería yo ver. Es un pequeño pack opening, para los que sabéis lo que es, mira, 500 monedas. Ah, bueno, cada vez que entre me van a dar cositas. Vale, pues tenemos dos sobres que vamos a abrir ahora, no vamos a hacer mucho más, luego os enseñaré un poco lo que es esto. Y aquí vamos a dejar el vídeo, es un vídeo cortito, me apetecía subirlo, ya que no puedo subirlo en consola. No tengo pensado pillarme todavía el FIFA 15, lo tengo pensado pillar para navidades, no me gusta nada este escudo, pero bueno. Así que yo creo que vamos allá, nos ha tocado todos los jugadores y hay cuatro oros y un raro, ¿no? Sí, y un raro, o sea, cuatro oros y un especial, supongo, ¿no? Pero bueno, creo que puedo cambiar esto, España. Atención, la he podido liar. Vale, pues creo que aquí, eh, FUT, WEB UP. Puedo ir. De España, cargando, ah, sí. Mira, pues sí que la tengo en español, perfecto. No lo sabía, la verdad. Vale, perfecto, aquí tengo todo. Tienen atraspasos, plantillas, mira, para que veáis la plantilla, es esto, ¿vale? Ha habido una cosa que han cambiado en FIFA, ahora, que en vez de poner cabeza, antes aquí donde pone físico, ponía cabeza, ¿vale? Pero bueno, ¿ves? Sí, es defensa central, lo que os decía. Obviamente vamos a cambiar por este. Cambiar. Eh, no. Ah, le puedo poner el nombre de jugador que quiera. No, 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 eh, quiero cambiarlo por este de aquí. Ah, vale, se hace así. Perfecto. Tenemos el lealte al centro, este es un MI, que no sabía lo que era, vamos a cambiarlo aquí. Perfecto. MCD, bueno, tenemos una plantillita un poco mala, como sabéis, a través de la web no se puede jugar. Pero bueno, puedes gestionar un poco tu equipo y, pues, para estar, como si, a ver, perdón. Como tengo que esperar hasta que salga el FIFA 15, o hasta comprármelo, hasta que pueda comprármelo, pues, voy adelantando un poco. Bueno, vamos a abrir el primer sobre, venga. Vamos allá. Vamos, Messi. ¡Dámelo! ¡Algo bueno! Pff, Maicon. Maicon el malo, claro. Bueno, joder, nos ha tocado un raro y es este, matado. Bueno, igual a los mexicanos si me ponéis a parir, si veis a algún mexicano esto, pero bueno. Que yo sepa, no es muy bueno, la verdad. Maicon, nos ha tocado Fernando Navas, Navarro, perdón. Y Cork, joder. Vale, pues tampoco nos ha tocado gran cosa. Ahora, obviamente, lo vamos a almacenar todo el club, porque... Ahora, cualquier chorrada vale un montón. Aprovechar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar. O sea, vais a ver, ahora os voy a poner el mercado de traspasos en general, para que veáis cómo están los precios, ¿no? Para los que habéis jugado el año pasado Ultimate, pues sabréis, porque, vamos. Ahora, al principio, están los precios por las nubes. Pero bueno, vamos a abrir el segundo sobre. Vamos. Algo bueno, un oro único. Ospina. Bueno, este no se hizo mal mundial, ¿eh? Este no es malo para la Barclays. No es mal portero, la verdad. Luego está aquí Zapata. Bueno. Santa Cruz. Que para ser un lante del centro de día muy poco ritmo, no va a valer casi nada. Cierniac. Cierniac, o como se diga. Y Corona. Muchos porteros, la verdad es que poco aprovechable. Pero bueno, almacenar todo el club. Me han dado tres ítems. No puedo hacer mucho más. Os voy a enseñar un poco los traspasos. Como veis, hay sobres. De oro, de oro único. Valen 7500. Podéis utilizar también FIFA Points. Pero es lo que hay. Vamos a ir a mercado, obviamente. Han puesto nuevo este año que se podía... ¿Cómo se dice? Se podía alquilar jugadores. Creo. Creo, ¿eh? Que no he estado mucho fijando las novedades. Pero creo que se podía alquilar jugadores. Vamos a poner de la Barclays. A ver, aquí. Para que veáis, normalmente los de la Barclays suelen ser los más caros. Porque suelen ser los que más mejor les ponen. Porque como es Partner, o por decirlo así, pues... Es a los que mejor. Mira, ¿eh? Mirad ya, es que el año pasado acabó en el último y por 650 monedas. O con mucho mil, ya está por 2300, ¿eh? Soldado, 1100. Bueno, la verdad es que no están muy altos los precios. Miller, 1000. Seguimos. Howard, Crouch, Sigurdsson. Mira, ¿eh? Fabregas, 22.000 monedas en compra ya. 15.000 le están empujando ahora mismo, ¿eh? Es una pasada. Vale, company. Pan, pan, pan. Bueno, pues yo creo que con esto voy a acabar. Como van regalando cosas diarias, iré acumulando cosas. Y si puedo hacer otro pequeño pack opening, ya sé que no es un gran derroche de monedas y de FIFA Points. Pero de momento es lo que tengo. Así que hasta que, tanto como tenga capturadora, como tenga FIFA 15, no voy a poder hacer pack openings ni jugar a FIFA 15. Bueno, ni subir videos de FIFA 15. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Como ya os digo, iré acumulando sobrecillos de estos que regalan. Y intentar hacer otro pack opening. Ya sabéis que no es una gran cosa, pero bueno, es lo que hay de momento, ¿no? Pero bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a like. Suscribiros para estar más atentos de próximos videos de FIFA Ultimate 15. Y nada, un saludo a todos. Y en el próximo video, ¡nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.